Chica Chica Halloween Quieren ser como mi Parecen mini me Mis lineas como Ling Quiero brillar como el sol Pero en el lado mio yo no miro alrededor Y no se si estoy hablando conmigo o con Dios Pero yo vivo mejor Y yo se que abuela quiere que yo busque a Dios Pero fue el el que me dio este camino Pero soy yo el que lo inspiró Lo levanto como capuchino Por el carajo lo que digo solo escucho mi voz Yo se que va a ser gigante como fue Baribón Como me van a comparar con el que me copio De que te voy a inspirar tu dale tomo tu flow Chica Chica Halloween Quieren ser como mi Parecen mini me Mis lineas como Ling Quiero brillar como Ling Quiero brillar como el sol Y no se si estoy hablando conmigo o con Dios Pero yo vivo mejor Por más que vele mis pasos, yo lo hago mejor Y si velas tantos pasos, dale vela tu stop Y por más que sean grandes, yo lo hago menor Con mujer amigo mío, solo te quiero la mía Con mujer amigo mío, solo te quiero la mía Disfrazado como Halloween, quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara